Se ha hecho todo un trabajo de recuperación del piso de la Secretaría, se han pulido todos los pisos y se le ha hecho un acabado de laca. De la misma manera se está haciendo todo el piso del escenario que estaba muy deteriorado, se está reparando todo, todas las maderas, y se va a darle la misma terminación de lo que se hizo acá. Además de eso, estamos trabajando con el SUM, que hemos recibido una ayuda de un crédito, y bueno, eso se empleó ahí, pero ya se terminó, pero bueno, se terminó el dinero, lo que nosotros no terminamos todavía toda la obra. En ese sentido se ha hecho todo el piso completo, se está trabajando todo sobre lo que es la parte del techo, impermeabilizaciones, canaletas, se hicieron los baños, se remodelaron los dos baños de hombres y de mujeres, y se hizo un baño para discapacitados. Y una vez que se termine con toda la parte de impermeabilización del techo y todo, se arranca con todo lo que es la parte de cielo raso, que ya está todo comprado. En teoría, los festejos van a ser para la última semana de febrero, que ya lo vamos a estar dando a conocer todo esto y dando publicidad. Este año son 132, en una de las instituciones más antiguas de la ciudad de Mortero. Cuando decimos la más antigua, fue la primera institución dentro de la ciudad de Mortero, porque a los seis meses de la creación de Morteros se funda la sociedad italiana. Y luego, a los seis meses después, toda la parte eclesiástica, la parroquia y todo. O sea que, fíjate un poquito la importancia que le daban en ese momento a todo lo que era mutualismo italiano y demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!